En un trabajo conjunto entre la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional, se materializó en el barrio 20 de Julio del corregimiento de Caimalito, la captura de dos personas por el delito de tráfico de estupefacientes, quienes al parecer utilizaban varios inmuebles para el almacenamiento y dosificación de bazuco. Estas dos personas, según la información suministrada, utilizaban varios inmuebles para el almacenamiento de bazuco, en donde estarían dosificando la misma, para luego ser comercializada de forma callejera en el barrio San Antonio, afectando entre otros a niños, niñas y adolescentes por la inducción al consumo de sustancias estupefacientes, afectando también la seguridad en el sector. Las dos personas capturadas son hermanos naturales del municipio de La Virginia y en el procedimiento realizado les fueron encontradas 1.300 dosis de bazuco y un arma de fuego de fabricación artesanal con un cartucho. Posterior a las audiencias de rigor, según la información suministrada por la Policía Metropolitana de Pereira, increíblemente, ambas personas fueron dejadas en libertad.